El Ayuntamiento y la Federación de Comerciantes y Vendedores Ambulantes de la ciudad han alcanzado un total de cinco acuerdos con el objetivo de mejorar las condiciones de este colectivo. En concreto se ha decidido trasladar el mercadillo que se ubica en el barrio Araceli a la zona que linda con el solar Arcos, es decir, en la parte norte de la Rambla junto a la Molineta. No conllevaría ningún problema, como digo, de tráfico. Entran, no habría que hacer dos turnos, entran la totalidad de los actuales vendedores, que son 114 los vendedores del barrio Araceli y podrían estar allí, como digo, antes de finales del mes de mayo porque es la promesa y el acuerdo que nosotros hemos realizado con la Federación de Comercio. Que nada de lo que hemos dicho ahora tenga que esperar a después de unas elecciones municipales, sino que evidentemente sea real antes de las elecciones municipales para que nadie pueda pensar que es una promesa vacía del equipo de gobierno. Por otro lado está previsto que el mercadillo de los sábados, que en la actualidad se ubica en la avenida Adolfo Suárez, se desplace a la parte trasera del maestro Padilla. Que entre el auditorio maestro Padilla y la nueva fase que se va a crear en la próxima corporación, si Luis Rogelio es alcalde, el de ampliación del parque de la familia, no debe de haber ningún problema para que quepa este mercado. Dejando la avenida Adolfo Suárez libre, que además, también hay que tener en cuenta, está actualmente en un proceso de nueva construcción, puesto que ya hay incluso licencias pedidas de obra para hacer nuevas viviendas en esa avenida. Además, tanto desde el ayuntamiento como los propios comerciantes destacan la necesidad de insistir en la obligación de los vendedores de hablar con el buen mantenimiento y limpieza de sus puestos.